Música 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 He perdido tantas cosas Que me mollaban Al recordarla Música Música He perdido tantas cosas Que me mollaban Al recordarla Pero son cosas del alma Que yo no digo un momento Pero son cosas del alma Que yo no digo un momento Perdió mi amor, por ejemplo Por eso supuesta pena Que se te me ha dado el lecho Que yo no digo un pedido Que me ha dado el record No tengo nada Música Música F relevant Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.